Aunque en noviembre los hurtos a personas se redujeron en un 44% y en 70% en locales comerciales, el exceso de confianza y la falta de autocuidado hacen que persistan algunos robos. En este caso ocurrido en el parqueadero de un mall comercial del sur de Medellín, la Cámara de Seguridad logra captar el momento de llegada de los presuntos ladrones. La nueva modalidad, según los denunciantes, consiste en que una mujer y un hombre simulan estacionar su vehículo, revisan que no haya cámaras o personas en el lugar. Y de inmediato abren el carro estacionado al lado y hurtan joyas y equipos electrónicos. La presunta ladrona ingresa por la puerta trasera del automotor y emprenden la huida. En otra cámara, esta vez de un local comercial del centro de Medellín, se aprecia a dos mujeres y un hombre que aprovechan un descuido de los administradores para hurtar elementos. Para despistar a los propietarios, una de las mujeres manipula balones y otros productos, mientras sus cómplices guardan el material hurtado en un bolso. Ante este panorama, las autoridades han redoblado la seguridad en sitios públicos y de aglomeración de personas y nuevamente piden a la ciudadanía que denuncien a tiempo para evitar que amigos de lo ajeno sigan haciendo su diciembre.